Oh amor de Dios Su inmensidad Que el hombre no podrá contar Ni comprender La gran verdad Que Dios al hombre Puro amar Cuando el pecado Entró al hogar De Adán y Eva En hered Dios les amó Y prometió Un salvador También Oh amor de Dios Oh amor de Dios Yo cuando está Yo cuando está Inmensurable Eternal Por las herades Por las herades Durará Durará Inagotable Caudal Si fuera Tinta Para escribir Todo el mar Para escribir Y todo el cielo Un gran papel Y cada hombre Un escritor Un escritor Para escribir Y cada hoja Un pincel Para escribir Para escribir Y eso existir Y eso existir No bastaría No bastaría Jamás Él nos amó Y nos lavó Y nos lavó Y nos da el cielo Y nos salió Y nos da el cielo Además Oh amor de Dios Oh amor de Dios Oh amor de Dios Lo tanto está Lo tanto está Inmensurable Eternal Por las edades durará inagotable caudal. Amor de Dios.